Yo estoy muy bien acompañada con mi amigo Prince Boy, 11 nominaciones. De verdad que agradecido, agradecido de esos fans que votan por mí cada año, de verdad que bendecido. Me acuerdo cuando cante en Premio Subtitum por primera vez con Stand By Me y de verdad que agradecido de estar aquí de nuevo. Vas a estar cantando también en Premio Subtitum. Así es, es una presentación diferente, estaré cantando sobre el mismo, que es una canción muy personal. Y esta vez a los fans, le vamos a poner un hashtag en televisión, a los fans que manden esos tweets, le vamos a dar un objeto autografiado de la presentación. Entonces, it's gonna be some difference, I'm cool. Qué lindo. Oye, pero tú siempre arrastras con las nominaciones, no 10, 11, el año pasado lo mismo. Agradecido, no agradecido. Para mí lo importante es compartir con mis fans y fíjate que al final de ese mes, entre el 31 de julio, estaré de gira por todos los Estados Unidos. Tengo mucho tiempo ya sin cantar aquí en los Estados Unidos, entonces, ready to rock. Claro que sí. Hablando de gira y hablando de conciertos, te vi también en el concierto junto con Romeo. Para aquellos que decían que ustedes tenían como una rivalidad, pues estaban cantando muy bien los dos y no hay nada, no hay ninguna rivalidad. No, siempre lo he dicho, no, siempre lo he dicho que para mí, ni para nosotros nunca ha sido algo de competencia, ¿no? Creo que es un movimiento bachati, de verdad que para mí fue un orgullo poder compartir el escenario con Romeo, ¿no? Lo felicito por el gran logro y el éxito que ha tenido, creo que ha representado siempre a la chat, y no solo a la chat, pero a los latinos, y de verdad que bien merecido. Pero te sorprendiste cuando él te llamó, oye, quiero que sea parte de mi concierto. Sí, bueno, siempre estábamos en comunicación, ¿no? Y por supuesto que cuando me dio la invitación, por supuesto que no pude decir que no, ¿no? Y por supuesto que estuvimos ahí representando a New York. Bueno, señores, yo me quedo muy bien acompañada de mi querido Prince Royce. ¡Royce! Todo, y yo me quedo aquí en los ensayos con ustedes. Bye.